Muchas gracias al auditorio que nos acompaña en este primer evento híbrido de nuestro seminario permanente de propiedad intelectual. Estamos muy contentos de poder recibir a los ponentes de hoy, pero dado que hemos invitado y tenemos participantes, investigadores, colegas extranjeros, gracias al proyecto PAPIT, el doctor Pérez Miranda, la maestra Carmen Arteaga y su servidora vamos a estar abajo del panel. No sé si gusten decir algunas palabras o esperamos a los comentarios, doctor. No, yo solo que estoy contento que es la primera reunión presencial o híbrida en la que participo del CPEPI y darle la bienvenida a los cuatro amigos invitados, Luna, Marta, Guillermo, Aldo, bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Pues igualmente es un gusto estar nuevamente reanudando actividades presenciales aquí en el instituto, bueno, híbridas por lo pronto, pero cuando menos ya tenemos oportunidad de vernos y sobre todo darle también la bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy, que es un privilegio tenerlos en este CPEPI. Bienvenidos a todos y muchas gracias por atender a la convocatoria del CPEPI. Gracias. Bueno, y por parte de la coordinación del instituto los dejamos en manos de nuestro querido doctor Manuel Becerra y le invitamos a nuestros ponentes a pasar. Muy buenas tardes. En principio para mí también es un gran gusto nuevamente estar en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que verdaderamente ya lo extrañábamos. es una tarde casi de verano en donde todavía se alarga la luz del día, pero no quiero hacer poesía, se ve muy bonito por aquí, pero me da mucho gusto estar nuevamente con colegas aquí en el in situ en el salón Guillermo Floriz Margadán y sobre todo para la presentación de nuestro seminario del día de hoy, que vamos a hacer una exposición de una manera original. Tendremos al doctor Guillermo Vidaurreta. Le digo, es especial la exposición porque él nos va a hablar de este posible acuerdo comercial entre la Unión Europea y el MERCOSUR, en donde tiene también aspectos de propiedad intelectual. El tema indudablemente es de muchísimo interés, sobre todo porque también México está a la espera de la concreción de un acuerdo, yo creo que más o menos parecido con la Unión Europea. Y vamos a ver, que no se conocen todavía los avances de la negociación, no sé si hay alguna diferencia, pero vamos a ver cuál es la posición de la Unión Europea y del MERCOSUR. Cuáles son las normas que yo creo que hay que tomarlas en cuenta porque podrían ser las mismas para México. Si es que se concretiza, al final de cuentas, ese tratado que sabemos que la negociación ya terminó, pero está de alguna manera congelado y no sabemos por qué son cuestiones de carácter político. Entonces, vamos a escuchar al profesor Guillermo Vidaurreta. Él es profesor muy connotado, con una amplia experiencia en materia de propiedad intelectual. Ha ocupado carros importantes en la administración de la propiedad intelectual, pero también es un muy conocido autor de obras sobre la misma materia de propiedad intelectual. Y después tendremos la oportunidad de escuchar también los comentarios de la profesora Luna Mancini, Marta Jiménez y el profesor Aldo Cacela. Creo que no le robo más el tiempo de exposición y disfrutemos de alguna manera con la exposición del profesor Vidaurreta. Bienvenido, Guillermo. Nos da mucho gusto que estés aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias, Manuel. Realmente me siento muy complacido por esta invitación. Quiero agradecerles y además felicitarles por la realización de este seminario a Manuel Becerra y a Ana Bintancur del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a Carmen Arteaga de la Facultad de Derecho y a Rafael Pérez Miranda de la Universidad Metropolitana. La verdad que en el contexto actual poder realizar este evento realmente es un gran sacrificio y bueno, realmente estoy muy contento, como les digo, de poder estar acá. Quiero agradecerles a todos los que están presentes en el curso, en forma presencial o siguiéndonos online y espero que esta charla sea desfavorada. Bueno, de lo que nosotros vamos a hablar, como el título lo dice, es del capítulo de propiedad intelectual del acuerdo, o mejor dicho, del principio de acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Como ustedes saben, una tendencia de los últimos acuerdos de nivel de comercio firmados desde la década del 90 fue incorporar un capítulo importante de propiedad intelectual que generalmente tiene estándares de protección más altos a la PIC. La PIC es el tratado multilateral de propiedad intelectual más ambicioso y que establece los estándares más altos firmados hasta el momento. Pero los países desarrollados no se han contentado con estos logros obtenidos en el acuerdo sobre los ADPIC y como han tenido complicaciones para imponer otras medidas o negociar otras medidas en el ámbito multilateral, se lanzaron a dictar acuerdos de libre comercio que les permitían de esa manera poder hacer más a su guisa las normas de propiedad intelectual que le interesaban. Uno de esos acuerdos es el principio de acuerdo, porque todavía no está ratificado, de la Unión Europea y el Mercosur. La pretensión de la Unión Europea y el Mercado Común del Sur de convenir una zona biregional de libre comercio ya se encontraba presente cuando se firmó en 1995 el Acuerdo Marco de Cooperación Mercosur-Unión Europea. Pero las discusiones sobre el alcance incontenido del Acuerdo de Libre Comercio surgió a partir de abril del 2000 y con la cumbre de Madrid de mayo del 2002. Luego de 20 años de marchas, contramarchas y negociaciones infructuosas, en el año 2019, súbitamente, todavía no sabemos muy bien cuáles fueron exactamente las razones, Bruselas fue la ciudad elegida para anunciar el final del proceso de negociación para concluir el Acuerdo de Libre Comercio. Sin embargo, ni la proclama ni el fin de las negociaciones han despejado la incertidumbre sobre el futuro de este pacto pendiente de aprobación. El principio de acuerdo se encuentra en la etapa de definición legal, motivo por el cual su texto no es definitivo. Y cuando el gobierno argentino publica el principio de tratado, hace esta aclaración dejando sobreentendido que este puede no ser el texto definitivo, de ahí la acotación inteligente de Mafalda como siempre, y que puede haber modificaciones, pero con una cuestión importante. El disclaimer deja en claro que puede haber modificaciones de redacción, pero no en cuanto a los derechos acordados. O sea que los derechos que se han acordado se supone que van a prevalecer en la versión final. Luego de la revisión legal del principio de acuerdo, aunque todavía no se trata del acuerdo por una cuestión de comodidad conceptual, yo durante la charla lo voy a llamar acuerdo, debe ser aprobado por el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y los Parlamentos de Europa, los Parlamentos Nacionales. No obstante, lo cual el pilar comercial puede ser puesto en marcha, puede entrar en vigor solamente con la aprobación del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo. Asimismo, por un mecanismo de aprobación provisoria acordado por los países del Marcosur, en la cumbre de Santa Fe de julio del 2019, el acuerdo puede entrar en vigor de manera bilateral a medida que lo apruebe cada uno de los parlamentos del sur. O sea que podría darse la circunstancia de que lo apruebe exitosamente los europeos y luego lo apruebe, por ejemplo, Argentina y Brasil y no Uruguay y Paraguay. Entonces, en ese caso entra en vigor para Argentina y Brasil y no para los otros dos países. Esto en su momento generó cierta polémica entre los expertos porque es como que rompe un poco la unidad del bloque. Hasta ahora siempre el Marcosur había negociado en forma unánime como bloque y esto es como que da la imagen de que algunos podrían subirse al tren y otros no. No sabemos si eso puede llegar a perjudicar incluso o hacernos perder fuerza en futuras negociaciones. Bueno, desde el comienzo de las negociaciones entre la Unión Europea y el Marcosur, un aspecto central del debate giró en torno a la incorporación o no de un capítulo de propiedad intelectual. Como era de esperar, los borradores de la Unión Europea desbordaban de normas de propiedad intelectual con estándares de protección más elevados que los establecidos en el acuerdo de los ALPIC. Pero Marcosur se negaba a aceptarlo en la mesa de negociaciones. Así, los bloquejos iniciales de la Comisión Europea incluían la extensión del plazo de la patente, la obligación de adherir al convenio POP de 1991, protección a los datos de prueba a través de concesión de derechos exclusivos, ampliación del plazo de la patente para convencer los retrasos considerados injustificados, considerados injustificados, entre comillas, en la concesión de la misma o por la demora infundada en el otorgamiento del permiso de comercialización de un medicamento o de un producto fitosanitario. Medidas en frontera y otras reglas de observancia superiores a los estándares establecidos en el ALPIC. La estrategia del Marcosur fue el siguiente. Bueno, primero se negó a negociar, pero llegó un momento en que se dio cuenta que no tenía otra alternativa que negociar normas de propiedad intelectual. Entonces, a partir de esta decisión, lo que hizo el Marcosur es establecer líneas rojas. Es decir, límites a los cuales estaba dispuesto a negociar. La postura central fue que los cuatro países que integran el Mercosur habían adherido al ALPIC. Y que el ALPIC era el tratado multilateral con estándares más altos de propiedad intelectual. Y que, además de eso, ninguno de estos países había sido sometido a un tribunal de solución de disputas o un panel de solución de disputas del OMC. Por lo tanto, demostraba la vocación que tuvieron nuestros países de adecuar su legislación correctamente a los estándares del ALPIC. Por otra parte, como muchos tratados en el área comercial, este tratado se negoció bajo el principio de todo único. Es decir, que nada está acordado hasta que todo esté acordado. En esos términos podríamos resumirlo. Eso quiere significar lo siguiente. Que si no nos poníamos de acuerdo en materia de propiedad intelectual, no nos podíamos poner de acuerdo o no podíamos cerrar en el ámbito de acceso a mercados, aunque hubiésemos estado de acuerdo en ese ítem. O sea, teníamos que estar de acuerdo en todos los sectores. Esta es una forma de negociación peligrosa porque es la que en materia, cuando se negocian conjuntamente, y esto pasa en el OMC y pasó con el ALPIC, cuando se negocian y en los tratados de libre comercio, cuando se negocian conjuntamente acceso de mercado y propiedad intelectual, se corre el peligro de que para obtener aumentos de porciones de mercado se resigne propiedad intelectual. Entonces, hay las líneas rojas del MERCOSUR en general funcionaron, podríamos decir, bastante bien, y el resultado de ello fue que obtuvimos un capítulo de propiedad intelectual medianamente equilibrado con relación al capítulo de propiedad intelectual de otros acuerdos de libre comercio firmados en la región. Respecto a los objetivos y los principios del acuerdo, el texto hace en general suyo los lineamientos del artículo 7 y 8 del ALPIC, que establece los principios y objetivos del ALPIC. Eso significa, entre otras medidas, que por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual no pueden legislarse de tal manera que constituyan un obstáculo a la transferencia de tecnología como establece el artículo 7 y que además, como establece el artículo 8 las partes tienen la facultad de dictar legislación para tomar en cuenta otros valores importantes para una sociedad como puede ser la salud pública, el medio ambiente, el progreso de la innovación o tomar medidas para prevenir los abusos que pueden cometer el titular de un derecho de propiedad intelectual. Esto es importante porque en el órgano de solución de disputas que crea el acuerdo de la Unión Europea y el MERCOSUR, los laudos que se tomen en lo sucesivo aprobado el acuerdo no sólo van a tener que tener en cuenta como pasó en los órganos de disputa del ALPIC con relación al ALPIC el articulado sino que este va a tener que ser interpretado conforme a estos objetivos que ahora el acuerdo hace suyos. Ya estaban en el ALPIC pero ahora es importante incorporarlos y que sea norma también del acuerdo. También otra cuestión importante es que se ratifica la declaración de DOJA sobre salud pública y propiedad intelectual que fue dictada en el 2001 donde se ratifica las flexibilidades del ALPIC las flexibilidades del ALPIC son aquellos espacios que deja el acuerdo para que los países puedan legislar atemperando de alguna manera el rigor de los mayores estándares que el acuerdo estableció. Y sobre una cuestión muy polémica como es la incorporación del artículo 31 bis también del ALPIC también decidió autorizar las partes a su uso. La historia brevemente es la siguiente. Para muchos países pobres que quieren acceder a medicamentos baratos las licencias obligatorias que es cuando el Estado obliga o concede a un empresario una licencia respecto de la patente aún en contra de la voluntad del titular de la patente para muchos países pobres las licencias obligatorias no les sirven de nada porque si no tienen empresas farmacéuticas para concederles las licencias obligatorias o para que fabriquen los medicamentos les interesa más importar baratos los productos y sobre todo importarlos en países como por ejemplo la India que tiene un gran desarrollo de medicamentos genéricos pero también Canadá importarlos a empresas que los fabrican bajo licencia obligatoria porque necesariamente van a ser mucho más baratos porque van a estar en una competencia intrapatente con el titular de la patente pero el artículo 31F del ALPIC entorpeció innecesariamente la posibilidad de acceso a los medicamentos de los países pobres exigiendo que aquellos que obtengan una licencia obligatoria no pueden comercializar los productos sino en el país y no exportarlos entonces la declaración de Doha que el tratado incorpora advirtiendo esto lo comisionó al comité de los ALPIC del OMC para que le dé una resolución la resolución fue el artículo 31Bis que fue la única modificación hasta ahora que tuvo el tratado de ahí su importancia el ALPIC pero estableció un tratado estableció un procedimiento tan ridículamente burocrático que a más de 10 años de esta modificación solamente lo utilizó una sola vez una empresa de Canadá con Ruanda y el CEO de esta empresa canadiense dijo que declaró que había sido tan complicado que nunca más utilizarían y recomendaría utilizar este procedimiento y de hecho nadie más lo utilizó entonces el artículo el acuerdo lo incorpora pero en realidad es un procedimiento muy criticable porque pareciera que no viene a resolver el problema que tienen los países pobres para acceder a los medicamentos respecto a las disposiciones generales el artículo primero asume tres compromisos de alto valor conceptual para la aplicación e interpretación del acuerdo la reafirmación de los derechos y obligaciones del acuerdo sobre los ALPIC que damos que será el nudo vital de la estrategia de negociación del Mercosur el tema de la implementación o sea la implementación de un del tratado dice el acuerdo de la Unión Europea Mercosur que se hará por los los estados partes teniendo en cuenta la práctica y la tradición jurídica de cada país porque obviamente los países tienen distintos ordenamientos jurídicos y también hay distintas diferencias de desarrollo tecnológico de cada país por lo tanto no es que hay una fórmula única de incorporar el tratado la norma del tratado a la legislación sino que cada uno puede hacerlo conforme a su propia idiosincuencia eso da una gran libertad digamos para poder aprovechar los resquicios que el tratado deja a favor de dictar normas nacionales que sean beneficiosas para cada país y por último el acuerdo no puede ser invocado en forma directa o sea el acuerdo tiene que ser los particulares no pueden invocar el acuerdo una vez firmado en forma directa sino que tiene que ser trasladado a la legislación por normas nacionales esto para la Unión Europea y para Brasil no es ninguna novedad ni es ninguna buena noticia ni nada pero para Argentina sí porque cuando se sancionó el ADPIC o sea la Unión Europea y Brasil interpretaron igual que había que incorporar porque es la solución lógica las normas a través de la legislación nacional y que los particulares no podían invocar directamente el acuerdo pero cuando se sancionó el tratado hubo muchos pedidos de medidas cautelares y algunos jueces la concedieron invocando directamente el artículo 50 del ADPIC que establecía que los países estaban obligados a tomar medidas rápidas para proteger los derechos de propiedad intelectual entonces esta norma permite saldar esta discusión que hay en Argentina en el sentido de que los tratados comerciales no tienen por qué incorporarse directamente y la razón es porque todo se negocia o sea uno puede tener por ejemplo en la OMC un panel perder el panel o sea que que sea al contrario a los intereses que sostenió un país como pasó en el panel de la Unión Europea y Estados Unidos por los derechos de los autores de canciones irlandesas y Estados Unidos perdió el panel y decidió que iba a compensar que no iba a cumplir el panel decía que tenía que adecuar la legislación Estados Unidos dijo no que iba a compensar a los autores todavía están esperando esa compensación pero la muestra es que aún perdiendo se puede negociar por eso si uno si los jueces nuestros aplican directamente el acuerdo se está perdiendo en cinco líneas de una sentencia largas negociaciones y acuerdos establecidos en el ámbito multilateral bueno ahí ven al igual que el ADPIC los derechos de propiedad intelectual que incorpora el tratado sobre el derecho autor marcas indicaciones geográficas modelos y diseños industriales patentes esquemas de trazados de los ejecutores integrados los chips protección de la información no divulgada y el artículo tercero dos ratifica que la protección de la propiedad intelectual incluye la garantía legal contra la competencia desleal a que se refiere el artículo diez bis del convenio de París bueno ahora vamos a empezar por lo negociado en cada tipo de derecho de propiedad intelectual derecho autor en materia de derecho de autor el acuerdo de la Unión Europea Marcosur mantiene los mismos estándares de protección previstos en el acuerdo sobre los ADPIC y los tratados internacionales administrados por la OMPI no hubo grandes novedades por supuesto dentro de los propios países bueno por supuesto les cuento dentro del ámbito dentro de los propios países del Marcosur hubo diferencias en la negociación porque sí hay estándares de protección distintos por ejemplo Argentina tiene estándares de protección en materia de derecho de autor muy elevados entonces pero bueno en general se estableció una cuestión equilibrada hay algunas diferencias por ejemplo el acuerdo reitera los criterios de protección previstos en el tratado de la OMPI sobre derecho de autor y el tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas pero a diferencia del ANPIC incorpora los organismos de radioinfusión que no estaban incorporados en el tratado a modo de crítica y a pasar digamos podríamos decir que cuando se establece la atribución de derechos a los sujetos de derechos autores intérpretes etcétera el acuerdo utiliza una fórmula que es autorizar o prohibir cuando en realidad el acuerdo ADPIC por lo menos de mi criterio en puridad jurídica utiliza una fórmula mucho más exacta que es el de otorgar el derecho de impedir porque los derechos de propiedad intelectual concede derechos de carácter negativos no concede el derecho de autorizar sino el derecho de impedir que cualquier otro pueda hacer esto que la práctica uno puede suponer que es lo mismo bueno conlleva por lo menos a mi criterio una cuestión fundamental respecto de los fundamentos del derecho de propiedad intelectual nosotros hablamos de derecho de impedir estamos hablando de un derecho que concede el Estado en cambio cuando hablamos de autorizar o prohibir parece más como que es un derecho natural o un derecho de propiedad que tiene el titular respecto de su obra que es una de las cuestiones más controversiales de los derechos de propiedad intelectual respecto a los derechos de marca los estándares de protección en materia de marcas guarda relación también con el acuerdo de los ADPIC excepto los estándares de protección en materia de marcas guarda relación también con el acuerdo de los ADPIC excepto en su relación con las indicaciones geográficas la subsección de marcas al momento de establecer las excepciones a los derechos conferidos de una marca incluso el uso legal de las indicaciones geográficas y también habilita la posibilidad de establecer otras excepciones que obviamente pueden referirse a las indicaciones geográficas también establece que la marca no facultará a su titular para prohibir a un tercero el uso de indicaciones sobre el origen geográfico u otras características de los bienes o servicios estas excepciones ya estaban en el ADPIC pero con la única diferencia que en el ADPIC eran opcionales y en este acuerdo son obligatorias y podría interpretarse que es un avance respecto a los derechos conferidos por el ADPIC al titular de una marca conforme lo dispuesto en el artículo 16.1 pero obviamente ya cuando veamos la parte de indicación geográfica advertiremos que para avanzar en los mayores estándares de las indicaciones geográficas era necesario hacer estas reformas en marcas para no caer en infracción o caer en contradicción incujus en el mismo tratado por lo demás obliga a las partes a cumplir con el arreglo de NISA relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para registro de marcas que es un inconveniente y asumir la fórmula o sea de hecho esta clasificación habiendo adherido no al convenio en la que usan todos los países la Argentina que hace un par de años que adhirió antes usaba el mismo el mismo nomenclator o sea no sé por qué no lo firmamos no sé y después hay un compromiso de firmar el arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas que bueno en muchos países de marcas sur como en la Argentina hay una gran resistencia anda vi ahí un trabajo interesante de Liliana Rojas que analiza este el éxito las consecuencias del arreglo de Madrid firmado en México hace nueve años así que va a resultar interesante seguramente este comprobar cuáles son sus conclusiones y tomarlos como práctica o como guía respecto a los modelos y diseños industriales los modelos y diseños industriales son un derecho de propiedad intelectual que protege el aspecto ornamental de los productos por ejemplo la forma de una botella o por ejemplo un modelo textil un vestido por ejemplo y tampoco en materia de modelos y diseños industriales hiciste compromisos superiores al acuerdo sobre los PIC excepto el compromiso de suscribir el arreglo de la Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales respecto al cual ningún país de Mercosur es miembro en esta materia de modelos y diseños industriales la Unión Europea fue moderada en sus exigencias eso ya se vio en otros tratados de libre comercio por ejemplo el Z con Canadá sin embargo en el acuerdo de libre comercio uno de los últimos con Vietnam estableció la obligación de que Vietnam adhiera a la Haya al arreglo de la Haya como máximo dos años después de firmado el acuerdo o sea que en este en este caso tampoco el caso de la Unión Europea de Mercosur siguió un patrón de sus antecedentes con respecto al nivel de protección comprometido con las indicaciones geográficas cabe señalar que esta subsección ha sido la concesión más importante aceptada por Mercosur en el capítulo de propiedad intelectual dado que sus regulaciones contienen estándares de protección muy superiores al acuerdo sobre los ALPIC establece unas normas básicas de protección que son las siguientes que fue una manera de transacción con la Unión Europea la Unión Europea se manejó siempre muy bien porque obviamente son habiles diplomáticos de miles de años cada vez que Estados Unidos tenía algún problema en la negociación con los países subdesarrollados la Unión Europea terciaba y ahí les iba sacando un poquito a cada uno entonces de esta manera fue construyendo un derecho de propiedad intelectual que se diferencia del resto de los derechos de propiedad intelectual en lo siguiente todos los derechos de propiedad intelectual las negociaciones son un conflicto entre países del norte y países del sur entre países industrializados y países subdesarrollados en el caso de las indicaciones geográficas el conflicto es más horizontal porque es entre los países jóvenes Argentina Brasil Estados Unidos Nueva Zelanda Australia etcétera con el viejo mundo ¿no? que después de que sus inmigrantes durante dos siglos nos enseñaron a hacer el champán el vino los distintos tipos de vino los distintos tipos de quesos ahora con reclamos pretéritos vienen a decirnos que no podemos usar el nombre de Groucher en un queso si ese queso no fue fabricado en la ciudad de Groucher Suiza porque si no estaríamos engañando al consumidor yo le preguntaría a algunos de ustedes si van a comprar por ejemplo un queso Roquefort ¿a quién le gusta el queso Roquefort? levanten la mano bueno y van a comprar queso Roquefort y ustedes cuando van a comprar queso Roquefort piensan que fue fabricado en la ciudad de Roquefort Francia o que están comprando una marca mexicana o importado de cualquier otro país entonces es una teoría un tanto difícil bueno entonces el acuerdo de los Alpi establece una protección general para todas las indicaciones geográficas que es una protección relativa porque depende de dos cuestiones el test del engaño al público o sea que haya un peligro de que se engañe al público y el otro la otra posibilidad es que sea contraer a la competencia desleal en los términos del artículo 10b del convenio de París que trata la competencia desleal el convenio de París es el primer tratado de propiedad industrial que se firmó en el ámbito multilateral en el año 1883 y después tiene una 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 protección reforzada absoluta que es digamos un gran punto que se ganó la Unión Europea respecto de los vinos y las bebidas espirituosas porque respecto de los vinos y las bebidas espirituosas el artículo 23 1 del Adpik establece una protección absoluta o sea el mecanismo de protección es a través de la concesión de derechos exclusivos de tal manera que ya no importa si hay o no engaño al público y no importa este si se hay una violación al derecho de la competencia desleal y además el artículo 24 del Adpik establecía importantes excepciones como por ejemplo el 24.4 que reconoce el uso previo entonces los empresarios o los industriales que habían usado ese producto podían seguir utilizándolo o sea los países podían regularlo de tal manera que pudieran seguir utilizándolo diferentemente con la firma del acuerdo de la Unión Europea Mercosur los estándares de protección se han aumentado radicalmente dado que se concede la protección mediante derechos exclusivos a todos los productos agrícolas o sea lo que hizo el acuerdo de la Unión Europea Mercosur fue que lo que solo estaba reservado en el Adpik para vinos y bebidas espirituosas ahora es para todos los productos obviamente eso tiene un impacto directo en la industria de la alimentación porque ahora abarca a todos los quesos a todos los embutidos entonces ya en países como los de Mercosur donde la industria lacte y la industria de la alimentación es muy importante y la agrícola obviamente es un impacto muy importante y la protección se alcanza además a los casos en los cuales en la etiqueta se utiliza términos como tipo estilo similar aun cuando se indica el verdadero origen del producto usted fíjese en el problema de los productores entre otros problemas que tiene que inventar nuevos nombres para identificar a estos quesos por ejemplo o a los vinos y acostumbrar al consumidor a que el queso que antes le llamábamos rellanito o parmesano o parmesano rellano bueno ahora se va a llamar furanito o sea eso es un gran inconveniente más allá de las limitaciones para exportar ¿no? estos productos y el acuerdo todavía va más lejos pues no solo reconoce las exclusividades señaladas sino que se ha constituido en derredor de las indicaciones geográficas un blindaje a través de una serie de compromisos entre ellos el de renunciar a las excepciones contempladas en el artículo 24 del acuerdo sobre los ALPIC y además tipificar a la evocación como una infracción de los derechos del titular de la indicación geográfica ampliando sustancialmente de esta manera la extensión del derecho conferido también el acuerdo introduce la coexistencia de marcas vimos las reformas que tuvimos que hacer en marca esto fue porque el derecho a impedir que le conceda el titular de la marca no alcanza a que la use el titular de una licencia obligatoria entonces de esa manera de una licencia geográfica de una indicación geográfica de tal manera se establece la coexistencia entre las marcas y las indicaciones geográficas como resultado de esta negociación hay un anexo que es el anexo 2 que tiene dos partes en la parte A lista a los este a las indicaciones geográficas de la Unión Europea que son 357 entre las que se encuentra Proyuto de Parma Camembert de Normandí Emmental de Saboá Aceto Balsámico esto hay que hacer una aclaración ¿no? el acuerdo también establece un largo listado de términos genéricos que por sí mismo no se protegen por ejemplo están listados porque el sistema del acuerdo de la Unión Europea en Mercosur es el sistema de lista de Europa entonces lo que está permitido y lo que está prohibido está siempre en listas entonces por ejemplo el el tratado no no prohíbe utilizar el término que es obrí lo que no puede usarlo es o no puede prohibir el uso del del uso Camembert pero no puede nadie usar Camembert de Normandí porque esa es una indicación geográfica recogida en el anexo 2 y después entre las del Mercosur se encuentra Dulce de Membrillo Rubio de San Juan Salami típico de Colonia Carollo de la provincia de Córdoba muy ricos pero por supuesto el valor de las indicaciones geográficas con relación a las del Mercosur no no puede ser paragonable de las 220 indicaciones geográficas del Mercosur unas 90 son argentinas y la mayoría son de vinos porque bueno el sector vitivinícola en Argentina es muy competitivo a nivel internacional y es como que algunos sectores se sienten en condiciones de competir aún con el ingreso de estos productos europeos y por lo tanto no hay una gran oposición de estos sectores aprovecho para decirles que hay otro tipo de indicaciones geográficas aparte las de vinos y las de productos agropecuarios y alimenticios que tienen que ver con productos que no son agropecuarios ni alimenticios que reconoce en su legislación Brasil y Paraguay pero no la Unión Europea entonces hasta que se adecue la legislación hay un tercer anexo que recoge esas indicaciones geográficas por ejemplo Paraguay Hamaca Paraguaya y eso está bueno y la Argentina y Uruguay tampoco reconoce este tipo de indicaciones geográficas bueno respecto al derecho de patentes que era el capítulo que todos esperaban que iba a haber un gran revuero en realidad hay una sola provisión que es la de hacer los mayores esfuerzos para adherir al PST al tratado de derechos de patentes ¿no? es un tratado que tiene mucho éxito que permite hacer que una empresa que tiene que solicitar muchas patentes en el mundo el trámite le sea mucho más sencillo en Sudamérica no adhirieron Paraguay Paraguay no adhirieron Paraguay Uruguay y Argentina lo que respecta a la extensión del plazo bueno el tratado dice los mayores esfuerzos ¿no? ahí pueden ver la declaración que hizo en su momento Pascal Lamy que fue presidente de la Organización Mundial de Comercio dice que la cláusula de realizar los mayores esfuerzos no constituye una obligación firme en sí misma ¿no? o sea la fórmula de mayores esfuerzos la efectividad legal que tiene bueno también es discutible y una de las cuestiones que más preocupaba era la extensión de los plazos vieron que muchos tratados de libre comercio establecieron que si una patente se demoraba mucho en en concederse o tardaba mucho la aprobación del acto sanitario en el caso de un medicamento podía compensarse con una extensión del plazo eso fue rechazado por el Mercosur y la única cláusula que quedó es que lo que respecta a la extensión del plazo de la patente por demoras en el trámite la Unión Europea acuerda con las partes que se comprometen a hacer todo lo posible hacer todo lo posible para que los procedimientos se hagan más rápidos para evitar una reducción injustificada del plazo de protección este es el argumento central que siempre dan los países desarrollados para aumentar el aumento el plazo de protección el razonamiento es el siguiente el plazo de protección es de 20 años pero si este la oficina de patente tarda 6 años en concederme una patente no me está dando 20 años me está dando 14 pero esa es una falacia y que desconoce qué es lo que se negoció en el en el ADPIC al momento de sancionar el artículo 33 el artículo 33 lo que dice es que el plazo de protección será como mínimo de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud y hay un panel que resolvió esta cuestión entonces ese panel lo que dijo es que lo que buscó los negociadores en primer lugar es establecer y esto es un interés de los países desarrollados una fecha clara exacta de dónde contar el plazo para que no haya problemas y se resolvió desde la fecha de la presentación que efectivamente es la fecha presentación es uno de los aspectos más claros del trámite de la solicitud de una patente y después se negoció algunos países querían más otros países querían menos en esa época cuando se debatió el ADPIC el plazo de protección promedio era 14-15 años se pensó un promedio de duración del trámite de 5 años y entonces quedó 20 años pero cuando dicen me están hay una reducción injustificada del plazo en realidad ellos están contando algo que no tienen o sea es como cuando se cuenta plata que uno no tiene porque nunca el ADPIC prometió 20 años de protección y en consecuencia todas nuestras leyes de patentes no prometen 20 años de protección solamente dice que la protección va a ser 20 años de la solicitud después bueno que el plazo obviamente eso sin perjuicio de eso obviamente el plazo de concesión de la patente tiene que ser razonable algunas de nuestras oficinas tienen unas demoras muy importantes pero bueno la cuestión más importante solamente quedó en este compromiso pero no en las cláusulas de extensión del plazo luego de varios cuestionamientos tanto dentro como fuera de su territorio la Unión Europea ha comenzado un proceso de flexibilización de su texto en modelo de materia de patentes con el que viene negociando desde hace más de 10 años el tratado de libre comercio y eso se puede ver incluso en el tratado con Vietnam con Nueva Zelanda con Australia o sea probablemente no es tampoco que los países del Mercosur hayamos negociado tan 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 bien pues sí obviamente se pusieron líneas rojas si uno no le pone líneas rojas obviamente la Ode Contraparte avanza pero ya venía la Unión Europea con con esa esa modalidad en cuanto a variedades vegetales usted sabe que en los países europeos y en los países latinoamericanos las plantas no se patentan sino que se protegen por un sistema de derecho de propiedad intelectual que se llama derecho de obtentor y que tiene un tratado internacional que es el UPOF ahí ven el acrónimo en la firmina UPOF ¿no? significa Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales y tiene esto nos va a ilustrar seguramente Aldo con mayores partís tiene dos actas una de 1978 y otra la de 1991 la ley de el acta de 1991 es una reforma propugnada por los países desarrollados que asimila ciertos conceptos del derecho de patentes y o sea que extrema la protección y elimina otros derechos como el uso propio entonces el temor era que nos obligaran a firmar un POR91 pero sin embargo quedamos en paz Unión Europea tiene el acta 1991 nosotros tenemos 1978 y después cada país puede hacer lo que quiera respecto a la información no divulgada ustedes saben que para autorizar un medicamento hay que presentar información que cuesta mucho desarrollar incluye pruebas en animales que son cruentas y para demostrar que un producto A es inocuo para las personas entonces los países o sea que si un competidor quiere aprobar sacar el mismo producto sacar al mercado el mismo producto resulta ocioso pedirle las mismas pruebas porque ya sabemos que es inocuo entonces sin embargo las empresas impusieron la idea en muchos países de que esa información tendría que ser protegida por el esfuerzo que significa la inversión etcétera por derechos de propiedad intelectual derechos de propiedad intelectual no protege la inversión sino que protege la creación entonces muchos países nos oponemos a eso y el MERCOSUR se opuso el ADBIC tiene una manera de protección de estos datos pero es bajo la luz de la competencia general del artículo 10bis o sea que tiene que comprobarse que existieron usos dishonestos por ejemplo espionaje industrial robo de la información etcétera finalmente el acuerdo de la Unión Europea MERCOSUR se quedó con el modelo del ADBIC así que no concede derechos exclusivos para los datos de prueba finalmente respecto de las medidas de observancia tienen estándares similares al ADBIC ahora hay una modificación importante que también está integrada dentro de los mayores estándares de las indicaciones geográficas y es que incorporó las medidas en frontera o sea las medidas en fronteras son las que se toman cuando viene al despacho de plaza un container o un conjunto de container de una marca o una patente determinada y entonces se toman medidas para evitar posibles infracciones a los titulares de estos derechos y entonces la novedad es que se incorporó dentro del listado de los derechos de propiedad intelectual susceptibles de tomar medidas en frontera las indicaciones geográficas que el ADBIC no las menciona y como conclusiones no sé si terminé bien con el plazo el capítulo de propiedad intelectual puede definirse como poco ambicioso en materia de patentes el Mercosur negoció exitosamente no se protege información no divulgada por exclusivas no hay extensión de plazo en materia de patentes la mayor concesión fue en materia de indicaciones geográficas bueno muchas gracias por su atención muchísimas gracias bueno después de una exposición que me pareció bastante precisa sobre el contenido del tratado de libre comercio entre Unión Europea y Mercosur vamos a hacer una ronda de participaciones ustedes dicen que de los que estamos en la mesa quien inicia la la mecánica como saben ustedes de nuestro seminario es que después de las exposiciones como en este caso vienen opiniones de los integrantes de la mesa empezamos con la doctora Marta Jiménez perfecto muchas gracias todo eso anotaste todo eso anoté pero no son preguntas son comentarios la verdad que agradezco antes que nada la invitación para mí siempre es un placer estar aquí en mi casa del Instituto de Investigaciones Jurídicas sinceramente tengo pocas oportunidades de comentar como soy de Paraguay miembro país del Mercosur de comentar lo que nos pasa en una situación así y es una oportunidad tan buena que Guillermo nos presenta para hacer el contrapeso de lo que ocurre con con el lado europeo verdad yo pues no tengo unos comentarios en la misma línea que lo que expuso el colega Guillermo me quería centrar sobre todo en tres puntos que son las indicaciones geográficas las patentes y los diseños y modelos sobre las indicaciones geográficas como él bien anticipó y expuso entre en los artículos 33 a 39 es donde se aborda la temática en el nuevo acuerdo del Mercosur y es en el en el anexo 3 donde Brasil y Paraguay se detienen verdad él explicó el tema de la hamaca paraguaya es uno de los productos de los que más nos orgullecemos los paraguayos por el tipo de tejido tramado que se hace en un telar que se llama ñandutí y se llama opoi y es realmente muy difícil de replicarlo si no es en específicamente en un pueblo en Paraguay que se llama Yataiti bueno luego apuntó también Guillermo verdad cosas que a mí también me llamaron la atención aparición de estándares mayores a Yataiti lo que implican sesiones y concesiones muy altas por parte de nuestros países que no dejan de preocuparnos verdad aparecen por ejemplo derechos exclusivos y la facultad de impedir que un tercero utilice la indicación geográfica identificándolo como propio se sabe que el Mercosur consiguió alguno alguna continuidad de uso en cuanto a indicaciones geográficas por una cuestión se puede decir de forma un poco vulgar hasta costumbrista pero no obstante preocupa esa presión que hizo Europa verdad para la concesión de derechos exclusivos yendo mucho más allá que AAPIC que es la norma madre verdad ahí podemos detenernos en cuanto a indicaciones geográficas hacer específicamente un comparativo con el artículo 22 de AAPIC para ver cómo se va de la línea se va más lejos de lo que el propio AAPIC establecía este acuerdo Mercosur en cuanto a lo de los productores agrícolas también hay una particularidad especial se me no quiero dejar de suponer que la presión viene por lado por el lado brasilero porque Brasil bueno yo radico en Brasil enseño en Brasil entonces conozco muy bien lo que pasa con la nueva ley de protección de datos los brasileros hicieron muchas novedades muchas incorporaciones para ya salirse del ámbito de la competencia desleal y entrar al ámbito de la propiedad intelectual parece ser que es lo que está pasando en el acuerdo Mercosur con los productos agrícolas que ya ya dejan de verse desde el desde el punto de vista de la competencia desleal para abordarse como como establecida el convenio de París verdad de hecho sin conceder derechos exclusivos y ahora aparecen estándares de protección que aumentan radicalmente porque se concede la protección mediante derechos exclusivos a todos los productos agrícolas y eso se ve en el artículo 35 2b del acuerdo del Mercosur verdad a modo de comentario quisiera decir que que la cuestión de la evocación que Guillermo ilustró ahora muy bien verdad el alcance de la protección se amplía de tal manera sobrepasando que la protección alcanza a términos como tipo estilo similar a pesar de haberse indicado el verdadero origen del producto y eso también resulta un poco sorprendente porque se tipifica la evocación como una infracción y eso sí es una total novedad en un acuerdo multilateral volvemos a la preocupación de la extensión de la norma la extensión de la norma que nos preocupa a los países en vías de desarrollo respecto a los países industrializados eso realmente sorprende entre las novedades como bien cita Guillermo aparecen las medidas de frontera vinculadas con las indicaciones geográficas y también la coexistencia de las marcas con las indicaciones geográficas que es una gran novedad que nos va a llevar a los mercosureños a modificar nuestra norma interna porque si los franceses por ejemplo están más acostumbrados a tratar ya las indicaciones geográficas con las marcas para nosotros los del mercosur es algo que aparece muy recientemente parece también interesante delimitar el alcance de este acuerdo respecto a como vengo comentando incluso otros acuerdos bilaterales existentes o por existir para ver cuál va a ser la norma que rija y el doctor Becerra es más experto en cuanto al tema de cómo aterrizar la norma internacional cuál será la que nos rige la norma ganadora máxime que el compromiso en el caso del acuerdo del mercosure comienza desde la entrada en vigor del propio acuerdo hay una particularidad que es el modo de poner en funcionamiento las medidas de protección de las indicaciones geográficas pues se deja establecido que esto va a ser al libre arbitrio de las partes eso también genera como que cierta me parece a mí cierta confusión de cómo se va a llevar a cabo en la práctica esta situación de libre arbitrio de las partes respecto a las patentes aparecen estos compromisos en el artículo 40 del acuerdo mercosur y esta cuestión que citaba como muy particular Guillermo de que los miembros se esforzarán o sea pondrán sus mejores esfuerzos para ratificar el PST también muestra claramente que el acuerdo no es vinculante ahí también hay una reflexión entonces detenida a hacerse el tema de patente y salud pública a mí particularmente me llamó la atención porque aparece como también Guillermo esbozó en los propios principios generales del acuerdo en cuanto a eso también se nota una marcada presencia de Brasil porque Brasil en su artículo quinto de su constitución federal ahonda y marca un acento muy presente sobre la función pública de la propiedad intelectual a mí en cuanto a los diseños y modelos me llama la atención la segunda parte del artículo 28 del acuerdo mercosur cuando amplía el alcance del titular del registro comparando con ACPIC esto resulta muy novedoso porque aparecen derechos exclusivos para ese titular siempre que se relacionen con las exportaciones y con el stock de mercaderías habrá también que ver cómo se importa realmente se coloca en práctica realmente esa norma cuando hablamos de las exportaciones de las mercaderías europeas hacia el mercosur vamos a ver qué pasa ahí cómo se va a implementar realmente esa cuestión de derechos exclusivos que está otorgando el acuerdo a mí particularmente me preocupa respecto a cómo vamos a afrontar toda la cantidad de demanda europea la novedad positiva que sí está con la interacción que aparece con los derechos de autor que se ve en el artículo 32 en cuanto a estos diseños y modelos a modo de conclusiones preocupantes y si subrayo la palabra preocupantes yo tengo cuatro inquietudes lo que dijo Guillermo que el acuerdo puede entrar de manera bilateral o sea puede entrar en vigor de manera bilateral a medida que lo apruebe el Parlasur que es el el órgano ¿verdad? cada parlamento nacional cada parlamento nacional perfecto hablando por experiencia propia de mi propio país son son cuestiones muy politizadas donde no están sentados en la mesa expertos de propiedad intelectual entonces me preocupa de qué forma se va a negociar y me sin temor a decir lo que se va a negociar al mejor postor la cuestión de la la segunda conclusión inquietante desde mi punto de vista sería la cuestión de la protección de datos de pruebas de laboratorios es algo que poco se discute y poco se ahonda en los países industrializados y queda más bien en nuestra cancha en los países en vías de desarrollo la preocupación de la extensión de la de la de la de la patente en contra de esas flexibilidades que fueron ya admitidas por y ver qué está haciendo entonces este acuerdo Mercosur en cuanto a este tipo de extensión patentaria ¿verdad? Después bueno lo que dije también es una cuestión de interés público que se ve muy presente la presencia de Brasil en las negociaciones y que existe un evidente contrapeso europeo versus Mercosur pero si hay algo que yo quiero decir a los mexicanos aquí presentes que dentro del propio Mercosur existen contrapesos hay cuatro miembros ahí fundadores el Mercosur se firma en Asunción en Paraguay la capital de Paraguay con cuatro miembros fundadores que son Argentina Brasil Paraguay Uruguay los países grandes el mayoritario es Brasil luego le sigue Argentina y los dos hermanitos menores son Paraguay Uruguay que tienen casi nula presencia y marco decisorio dentro del Mercosur entonces no solamente es preocupante cómo se va a enfrentar el Mercosur como bloque a la Unión Europea sino también lo que va a ocurrir dentro del propio Mercosur entre los países integrantes esos serían mis comentarios y te felicito Guillermo por tu exposición pero permite me diste la oportunidad de hacer una aclaración porque uno a veces ahí está prendiendo el micrófono porque a veces hacer un resumen por el limitado tiempo disponible envuelve sus riesgos y quiero hacer esta aclaración efectivamente en lo que respecta al sub capítulo referido a la subsección de indicaciones geográficas el artículo en general el tratado en general pero también la subsección de indicaciones geográficas establece que las normas serán aplicadas de alguna manera implementadas conforme a la idiosincrasia jurídica de cada país pero hay una cuestión en el capítulo específico de indicaciones geográficas que es central que es la existencia del anexo 2 el anexo 2 del acuerdo es el pilar en torno al cual se estructura la protección el anexo 2 como dije tiene dos partes la parte A que está listada las indicaciones geográficas de Europa y la parte B del MERCOSUR esas se hicieron a través de un proceso que el propio tratado también contempla y es que se negociaron entre diplomáticamente entre las partes hay un subcomité de propiedad intelectual y es el subcomité de propiedad intelectual formado por funcionarios es el que decide cuáles son las iba a decir decidió no decidió porque todavía no se aprobó pero las indicaciones geográficas que están en el anexo que después se hicieron públicas y hubo un proceso de oposición y de concurso en los cuales cada empresa reivindicó la continuidad o pidió la continuidad del uso o reivindicó el uso previo conforme a las condiciones del acuerdo que siempre estamos hablando de las empresas que lo hicieron al momento del acuerdo o sea las empresas nuevas se van a quedar sin nada de esto el acuerdo establece excepciones temporarias de 5 7 y 10 años para determinados productos y para unos pocos productos algunas excepciones definitivas pero siempre estamos hablando que es sobre empresas que están ahora para las nuevas o cuando se venzan los plazos en las excepciones transitorias van a tener que buscar nuevos nombres de identificación entonces para eso no hay ninguna no hay ninguna incertidumbre o sea respecto o sea eso son las normas las indicaciones geográficas protegidas por el acuerdo las del anexo 2 entonces eso lo que se las la implementación y la aplicación no va a influir en nada en el reconocimiento de los derechos porque eso es el aspecto fundamental del acuerdo gracias bueno respecto me parece que es necesario hacer esa aclaración esto significa que el momento de la negociación ya pasó es decir ya está la estructura del tratado ahora en esta etapa de recepción y de aprobación por los por los órganos de MERCONSUR y las diferentes instancias de la Unión Europea inclusive en eso no va a haber negociación es decir los estados como por ejemplo la preocupación de Marta de Paraguay Paraguay puede o no aceptarlo pero eso no significa que vaya a ser una negociación adicional solamente la confusión fue porque yo entendí que pasaba por Parlasur eso es muy importante lo que dice Emanuel porque efectivamente es o sea este es un acuerdo que como todos los acuerdos de libre comercio se negoció con un gran secretismo incluso yo tengo amigos negociadores y que le pregunto y le pregunto pero ¿qué pasó con este tema? y me dicen no firmó un convenio con fiduciaria no te puedo decir nada pero en el año 2017 en el marco de las negociaciones la Unión Europea exigió a los países de Marcosur un listado o negociaron un listado de indicaciones geográficas o sea Europa puso en la mesa cuáles son las indicaciones geográficas que que le interesaba que son estas 357 entonces se hicieron públicas y las empresas comenzaron a decir bueno yo estoy usando grullera hace tantos años etcétera conforme al acuerdo entonces se estableció un procedimiento en cada país ahí sí por la aplicación estableciendo el procedimiento a aplicar pero ¿cómo se justifica por ejemplo el uso previo? entonces por ejemplo Argentina pidió rótulos a través de una resolución de dictadura y cultura pidió rótulos etcétera después no sé una versión no confirmada que tengo es que ahora la Unión Europea está pidiendo facturas para acreditar este el uso anterior entonces sí es algo que se está negociando todavía obviamente pero finalmente además también se utiliza un sistema de listas abiertas hoy son el anexo 2 el tratado ustedes leen el tratado y algún anexo 2 ahí están las indicaciones geográficas que hoy estamos de acuerdo pero se pueden incorporar nuevas pero hay un punto que no hay que confundirse porque esto tiene sus complicaciones o sea una cosa son las indicaciones geográficas que están protegidas y otras son cómo si le vamos qué exigencia le vamos a reclamar a los empresarios o a los productores para continuar con el uso de del nombre que ya venían usando hace determinados pero eso es independiente del reconocimiento de la protección eso mira a los empresarios en forma individual no sé si está claro bueno vamos a tenemos unos menos de media hora así es que vamos a hacerlo un poquito más rápido porque quiero también que que participe el público que seguro ya tiene muchas preguntas tenemos aquí un experto en vinos que seguro que quiere levantar la mano y hacer preguntas bueno pero Aldo una de las cosas interesantes es que no 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 se aceptó y lo en ese sentido puede ser una ganancia que nos puedes explicar lo de UPOF91 es decir no se aceptó la obligación de que los países del MERCOSUR se adhirieran a UPOF91 si yo quería hacer dos comentarios uno de UPOF y otro de indicaciones geográficas de UPOF91 efectivamente MERCOSUR incluso tiene una de las primeras resoluciones que todos los países se sujetan a UPOF78 ¿cuál es el tema UPOF78 dicho brevemente que es está hecho sobre la base del acuerdo originario de UPOF de 1961 ¿cierto? que restringía por decir así la exclusividad del obtentor de variedades vegetales a su producción con fines de comercialización de la semilla en calidad de tal en calidad de tal significa destinada a semilla porque cualquiera se da cuenta que el grano también puede ser semilla ¿no es cierto? entonces solamente y eso dejaba libre directamente la ancestral práctica del agricultor que una vez que siembra en la cosecha ¿no es cierto? guarda luego parte de la cosecha para volver a sombrar eso es el famoso uso propio que UPOF 61 y luego perfeccionado por 78 ¿no es cierto? digamos trae de las negociaciones incluso anteriores UPOF 91 UPOF 91 lo que hace es avanzar sobre eso es decir amplía la exclusividad del obtentor a toda actividad de producción y multiplicación incluso acondicionamiento etcétera del material de reproducción y establece la posibilidad de una excepción a favor de pequeños productores con lo cual en realidad elimina en buena parte el uso propio que Europa haya digamos por eso digo se puede valorar la dimensión de esto que Europa haya aceptado de que no se impone UPOF 91 bueno es medio relativo es medio relativo primero porque no sé si todos los países de Europa lo adhirieron indudablemente la legislación europea se está vinculando por 91 pero si uno lee el reglamento sobre variedades vegetales ¿no es cierto? tiene un sistema muy amplio de uso propio donde establece que no tiene límite cuantitativo el uso propio lo que tiene es que a los productores de cierto nivel llamémosle productores ya mediano o grande el titular de la variedad puede pedirle remuneraciones o regalías ¿cierto? con lo cual en realidad es una aplicación muy interesante ¿no? digo interesante incluso para los países nuestros por otra parte la Unión Europea en la directiva sobre invenciones biotecnológicas establece ¿no es cierto? que todo producto o todo invento biotecnológico ¿no es cierto? que se incorpore a otro organismo extiende su protección a todo el organismo ¿no es cierto? pero establece que en el caso de que se le entregue o venda a un agricultor un organismo que contenga el producto patentado igualmente se aplica para eso el reglamento de variedad vegetal en cuanto al uso propio estas son dos cuestiones que los países de América Latina del Mercosur por más que sostenga UPON 78 no tienen del todo solucionada es decir la pelea en el Mercosur es precisamente para no pasar a UPON 91 digo desde el punto de vista de los agricultores sin embargo en los hechos por acciones de los gobiernos por acciones de las compañías por invocación de patentes sobre eventos incorporados a las variedades transgénicas ¿no es cierto? donde no se ha solucionado el problema de la interfase entre patentes y variedades vegetales o derecho de los tentores mejor dicho en realidad se ha avanzado de tal manera sobre no solo el control del uso propio sino el cobro sobre el producto y el control sobre prácticamente toda la cadena semillera ¿no es cierto? que el uso propio hoy es casi una resistencia de los agricultores por lo tanto en realidad no quiero ser digamos un poco de desvalorizar la actitud de los negociadores pero me parece que no ha concidido mucho Europa y además la verdad la convicción de todos los gobiernos del Mercosur es eliminar el uso propio es favorecer a las grandes empresas las grandes empresas están manejando prácticamente todo el sistema semillero a través de contratos discutibles etcétera y a través de la acción del Estado entonces se ha puesto todo más en digamos aplicar normas antimonopólicas y por supuesto digamos tratar de evitar que se modifique la ley porque es la defensa para impugnar toda esta otra política al día que se modifique la ley digamos no tiene esa defensa por lo tanto es más o menos relativo ¿no? Bueno de indicaciones geográficas les quiero decir un detalle interesante ¿no? que hay que ubicarlo en la política porque a veces de construir de donde viene esta actitud de Europa uno dice como dijo Guillermo ¿no? se introdujeron en Mercosur y en toda América una serie de productos de origen europeo por los inmigrantes que ahora de golpe quieren las indicaciones geográficas el tema se explica y digamos un poco yo lo viví cuando la Unión Europea en entonces comunidad ¿no es cierto? en su política agraria común empieza a variar de la política de mercado de las subvenciones a buscar una política de estructura y cuando se ve venir no solo que tenía que levantar subvenciones sino que ya no podía seguir bancando digamos ese enorme gasto ¿no es cierto? y como preparatorio de lo que después iban a ser los acuerdos de agricultura del 94 empieza a incentivar estos elementos en los agricultores ¿no? y entonces hasta en la legislación incluso se modifica el artículo 2135 del código civil italiano y hay leyes específicas de Francia donde al definir la actividad agraria no solo es la cría animal vegetal la transformación sino la puesta en valor de los productos pasa a integrar ¿no es cierto? y es una política de la Unión Europea ¿no es cierto? esto que a lo mejor no se ha percibido lo suficiente ¿no? es una política comercial ¿no? incluso también internamente lo suelen usar para poder superar los estándares bromatológicos porque las denominaciones origen ¿no es cierto? allá este lo puede decir Luna que tiene su ancestro italiano se utilizan métodos tradicionales ¿no es cierto? por ejemplo la mozzarella de búfala hecha con la mano es decir entonces todo esto ¿no es cierto? también le ha servido una política nosotros respondemos con una política y hacer denominaciones de origen argentina para salir a competir en realidad es esto y no advertir también que en estos acuerdos se abren algunas puertas para indirecer comoditi pero se abren también puertas para agregar producto alimenticio ¿no es cierto? industrializado donde va a entrar la denominación de origen bueno cortito muy interesante muy interesante y devela la parte comercial que generalmente no discutimos vemos la norma está pensando ¿por qué no les cobramos la utilización del chocolate por ejemplo no es otra cuestión Luna alguna perdón bueno yo quiero en primer lugar agradecer muchísimo para mí es un honor compartir mesa con admiradísimos colegas y participar aquí en jurídicas un espacio que sin duda pues el mejor espacio para fomentar el pensamiento crítico y sobre todo seguir aprendiendo que es lo que yo estoy haciendo esta tarde sin duda alguna con ustedes previos me toca un papel un poco complejo sobre todo por ser la última y después de haber escuchado todas estas reflexiones y no voy a robar mucho tiempo porque me interesa también escuchar a los doctores que nos acompañan presencialmente solo diré en torno a a esta cuestión que mencionaba el doctor Guillermo que muchísimas felicidades por su ponencia usted decía que el capítulo de propiedad intelectual es poco ambicioso yo añadiría que persiste de alguna manera el endurecimiento de este derecho de autor sobre todo en lo que se refiere a la protección de los usuarios y los bienes comunes yo siento que hay muchísimas carencias en un contexto en el que la era digital nos presenta nuevos retos a tomar en cuenta y sobre estas cuestiones también de las negociaciones hablamos de ahora ya un texto que ha estado negociado y no es una cuestión única de este tratado pero sí me parece que desde la sociedad civil y la academia deberíamos siempre de impulsar reformar el tema de las negociaciones para apoyar un proceso que sea mucho más transparente inclusivo y responsable con esta nueva realidad en la que como hablábamos en la comida estamos en un contexto en que la infocracia impacta directamente en los derechos de las personas y por tanto es muy importante también poner en balance cómo se llegan a estos textos quién participa de esos acuerdos por qué esta secrecía en las negociaciones por qué estos acuerdos de confidencialidad cuando todo debería de ser dentro de un marco de la legalidad y de los gobiernos democráticos que participan en ellas entonces pienso que este siempre es un punto a tomar en cuenta por lo que se refiere específicamente al tema de los derechos de autor creo que un logro ha sido que no se hayan extendido los plazos o que no se obliga a extender los plazos que se mantenga el límite temporal de los 50 años del lado del Mercosur y se permita hasta los 90 para Europa sin embargo la expansión de las limitaciones y las excepciones del derecho de autor en el artículo 9.9 creo que es una limitante de la que también deberíamos hablar entiendo que en alguna filtración de las negociaciones pero volvemos ahí entre comillas porque se trata de filtración de las negociaciones se hablaba de que Mercosur proponía incluir una lista no exhaustiva de usos aceptables en las que de limitaciones o excepciones a los derechos de autor en los que se incluía la crítica la cobertura de noticias la enseñanza y la investigación sin embargo pues ha prevalecido la famosa regla de los tres pasos que sigue primando y poniendo al centro la protección de los intereses legítimos de los culturales de las obras pero creo que deja de lado esta cuestión de la protección de los usuarios y los bienes comunes en un entorno que con lo digital y hoy teniendo más de 120 personas 150 personas que nos siguen en online es importante considerar que es una realidad y que está entre nosotros lo dejaré aquí para poder escuchar al resto de los colegas que nos acompañan y de nuevo agradezco mucho la invitación en el espacio gracias muchas gracias a la maestra Mancini vamos a pasar a la siguiente parte preguntas por parte del público el doctor Tortolero con un saludo afectuoso muchas gracias querido Manuel y bueno por alusiones creo que es muy exagerado decir que soy un experto en vino solamente me gusta un poco pero y bueno desde hace dos años un grupo de investigadores del instituto iniciamos una línea de investigación sobre el vino y justo uno de los de los puntos desde luego Ana es otra de nuestras integrantes pues digamos la que entiende de propiedad intelectual debo decirles que todos los demás estamos en otros ámbitos y estamos trabajando a raíz de una un hallazgo que fue un poco accidental debo decir antes de la pandemia al al darnos cuenta un colega y yo este Oscar Cruz Barney de una realidad que ocurrió con la legislación del vino en Francia hay que decir que el vino de Francia que lleva siglos de ser regulado es decir todo empezó con los usos agrícolas de la revolución francesa no voy a marearlos con todo esto pero digamos que la parte estratégica de la actividad vitivinícola en Francia no se abordó como un tema de propiedad intelectual se abordó como un tema de interés público y entonces en el momento que eso ocurrió todas las normas es decir todo el el marco regulatorio va mucho más allá del comercio tiene que ver con el desarrollo regional tiene que ver con el respeto a las actividades de determinados puntos lo que decía Aldo del mozzarella de búfala que se hace con las manos mi primero mi primer este comentario y me gustó mucho Guillermo tu intervención la pregunta que hacías ¿por qué un queso roquefort el consumidor va a objetar que me vendan un roquefort de otro lugar que no sea de roquefort de esa región bueno yo te diría la respuesta está en que para hacer un roquefort de roquefort que pueda tener esa esa es denominación de origen no es indicación geográfica tiene que estar afinado en las cabas del lugar por unos usos que tienen muchos siglos de ser usados es decir de ser reconocidos y además los pliegos de condiciones yo los estuve empezando a descubrir son recetas al milímetro ahora cambio a la parte de los vinos en la parte de los vinos dicen cuando hay que podar cuando hay que replantar viñas cuando hay que cortar y todo está año con año se revisan y año con año es decir no solamente es una limitación es una invitación a que todo aquel que tenga tierras ahí que sean susceptibles de ser plantadas lo haga es una invitación a hacerlo segunda segunda cuestión también un poco ahondando a este debate interesantísimo y ahora les voy a decir por qué las preocupaciones que tenemos para el sector en específico vitivinícola de México que tiene todo que ver con esta pregunta de las indicaciones geográficas en 2012 entiendo y si no Marta me corrige que es experta en estos temas cambió la mención en la legislación francesa de AOC esa apelación de origen controlado cambió a AOP y esas mismas reglas también fueron llevadas a la Unión Europea ¿cuál es el sentido de cambiar una sola letra de la indicación de ser controlada a ser protegida? Antes se hablaba de control por los controles de fraudes por los controles de abusos en productores que bueno a ver el tráfico y la falsificación data sobre todo a finales del 19 el deporte olímpico de todos los vinateros franceses y fue hasta 1919 que empezaron a regular ya con toda certeza las denominaciones de origen controlado en ese momento bajo una premisa fundamental y eso creo que a mí me dio mucha claridad para entender cuál es el sentido de protección de una determinada región y de un producto agroindustrial o puede ser una artesanía o puede ser un vino en este caso son tres manifestaciones que datan digamos de una evolución desde la revolución francesa que son los usos y aquí se habló Aldo hizo una mención que en la legislación se hablaba de usos locales leales y constantes no solamente es decir no estamos hablando de calidad estamos hablando solamente del reconocimiento de un uso particular quien reconoce que un producto es de una determinada región la idea es que lo reconozca el consumidor final que no haya engaños al consumidor y que entonces a lo largo de las generaciones así haya digamos evoluciones porque de un año al otro cambian las condiciones del clima la irrigación las lluvias en fin pero que sea identificable y entonces ahí cambia completamente el sentido de producción termino con una con una historia que a mí también me dio mucha claridad para tratar de entender esta parte digamos estratégica porque el vino es una materia de derecho público y no solamente una materia comercial tiene que ver con que cuando vino la filoxera que todos la hemos escuchado es esta una pequeña palomilla que devastó todas las viñas prácticamente en el mundo y fue gracias a que las viñas las vides americanas no eran afectadas por esta pequeña plaga que fue un desastre mundial hacia los 1880 o sea ya 10 años después de la devastación de todo empezó en los 1860 exactamente la la enfermedad esta de la filoxera que pasa que muchos productores franceses estaban en la ruina y Argelia era Francia en ese momento entonces muchos productores fueron y sembraron miles de hectáreas en Argelia pero miles les digo o sea 10 veces más de lo que se tenía plantado en Francia y empezaron a traficar vinos argelinos en botellas francesas pero de los mejores burdeos y borgoños no crean que del sur o sea incluso llegaba a tal extremo que las botellas tenían colores identificados para ver ok si es amarillo esto viene de tal región de Argelia o sea era como una especie de código no hablado entre los vinateros llegó a tal extremo que se empezó a fabricar vino a partir de pasas y los enólogos eran tan sofisticados y tan buenos que empezaron a falsificar y ningún experto ningún enólogo detectaba la falsificación hoy hay pruebas súper sofisticadas de resonancia magnética unas cosas muy sofisticadas pero para decirles ¿cuál es el sentido entonces para responder a tu pregunta Yermo ya digamos no para estar como puristas de que ah tiene que ser pero no te digo porque ahora a ver recuerden un punto que casi nadie está viendo China está duplicando su producción cada cinco años y cuando digo duplicar producción vinícola es gravísimo es gravísimo porque plantar una viña tarda cinco años en producir o sea cualquiera que ha ido a una digo los costos y además los riesgos ¿cuál es el punto? nosotros sabemos cuál es el talento de los chinos no solamente es producir es colocar cuanta cantidad sea digamos consumida en un determinado país y yo lo que le digo a los productores en México están muy reacios a cualquier tipo de protección de indicaciones geográficas yo lo que les digo a ver es que si no se protegen o sea si no cambiamos la óptica de una exigencia de reglas a una óptica de protección y yo diría de los pequeños productores porque en México no hay grandes productores por las extensiones en una semana van a tener miles de botellas que digan vino de Baja California que en realidad está hecho en China es decir tiene sentido por la parte de la protección digo yo no soy experto en el tema y lo pongo en la mesa porque además ya no se está pasando a ver un chisme que es un secreto a voces que no salga que no salga de la ciudad de México una de cada tres botellas que se consumen en México no es mexicana son traficadas y traficadas de muchos lados ¿por qué? porque no tenemos reglas de protección y nadie lo dice si ese vino es bueno seguro que es argentino no cheleno muchas gracias pero puedo hacer unos comentarios porque estuvo perdón ¿cuál es tu nombre? Paco te agradezco tu participación porque realmente fue muy interesante digamos aprendí cosas que no sabía y esto es lo bueno de participar de estos seminarios así que te agradezco que hayas participado en mi formación muy interesante además me gusta la historia así que ahorita también tenemos una pregunta al público que tiene que ver también con si la podemos tomar rápida sí bueno dice en México como tú sabes el tequila está protegido por denominación de origen y ahorita es como un poquito una moda de muchos artistas tener su propia tequilera específicamente artistas que no son mexicanos y tomando en cuenta pues que justamente la razón de ser de estas figuras de indicación geográfica la denominación de origen a tenerlos atenderse de normativas culturales y de costumbres de origen lo que decía Paco del queso roquefort que se hace a mano y tralala qué opinarían ustedes en realidad ya y esto es algo que hemos platicado también antes en el seminario podríamos decir que el tequila ya no está en manos de los mexicanos por ejemplo a pesar de que es una bebida que se originó aquí que se originó con los pueblos originarios y ahorita se ha comercializado o la región se ha comercializado tanto que pues ya ni siquiera están manos mexicanas y ya no están costumbres de origen nada más agrego eso bueno muy buena pregunta la de tequila me gustaría tener una respuesta pero vamos a ver si salga surge algo este quien hizo la pregunta del tequila tengo el nombre Fernando Fernando muy bien Fernando bueno algunos comentarios sobre lo que dijo Paco bueno en determinado momento Paco dijo no es una denominación de origen por ahí está bueno establecer alguna precisión en los términos originalmente bueno lo vemos en el tratado de Lisboa digamos la PIC no fue el único tratado multilateral digamos de indicaciones geográficas hay otros tratados hay otros tratados como el tratado de Lisboa o el arreglo de Madrid que fue anterior que no tuvieron mucho éxito este pero bueno la denominación de origen sí o sea por un lado tenemos una indicación de origen que marca de dónde es oriundo el producto pero la denominación de origen como dijo Paco tiene la característica de la precisión de que es la calidad ¿no? digamos o sea que digamos toda denominación de origen es una indicación de origen pero no toda este indicación de origen es una denominación de origen la denominación de origen es más estricta en cuanto a los requisitos en las cargas ¿estamos bien profesor? sí pero ahora si usted me lo enseñó este esto este laberinto terminológico muy bien y eso que no tomé tequila todavía se acabó con el alpeg porque el alpeg lo llama le da un solo nombre y apellido que es indicaciones geográficas eso no quiere decir que no sea el problema porque efectivamente los distintos países por ejemplo el acuerdo de la Unión Europea Mercosur tiene distintas categorías de protección o sea por ahí y por eso el sistema de la lista también resuelve este problema por ejemplo bueno vos hablaste de las distintas formas de protección de cómo van variando la Unión Europea en Argentina por ejemplo hay dos leyes una ley trata sobre los vinos y otra ley sobre los productos alimenticios agrícolas alimenticios para los productos alimenticios se establecen dos formas de protección que es indicación de origen y denominación de origen y para mí no se le haría otro que es denominación de origen controlada o sea que en total tenemos cinco categorías pero Brasil tiene otras categorías Chile tiene dos categorías solo para todos los productos entonces el sistema de listas del anexo 2 de la cuerda soluciona ese problema pero digamos no podemos concentrar mucho en el tema de la terminología porque los derechos de las indicaciones geográficas no se basan en las características de estas terminologías porque varían de país en país y en el caso del acuerdo como dije es un arreglo político del subcomité de propiedad intelectual que con esto termina o sea nosotros tenemos que mirar este Roquefort o el Bri de como es el Bri es de bueno exacto está en la lista sí bueno está protegido no sé si es una indicación geográfica de denominación de origen o lo que sea eso es algo que quisiera aclarar después lo de yo respeto la opinión obviamente muy fundada y bueno yo entiendo también la de los europeos ahora cuando se discutió es interesante algo que me reveló un embajador argentino en Ginebra durante el año 2016 2018 que iba a autorizar a dar el nombre simplemente que no me acuerdo que Mario Verón no sé cuánto este y una de las cosas que se discutieron en la en el Marcosur es la visión dinámica o estática de las indicaciones geográficas porque el Marcosur establecía una una indicaciones geográficas de una dimensión estática que es lo respondía Paco a tus argumentos bueno si es verdad que determinado territorio si se producen los factores influyen etcétera entonces ese territorio no se puede ampliar bueno pero la Unión Europea estableció el sistema dinámico que si se puede ampliar de hecho hay cada vez más indicaciones geográficas nuevas en el acuerdo nuestro hay 357 pero hay como 800 indicaciones geográficas porque hay certificaciones y marcas con pliegos con pliegos regulados con todo eso y por eso la preocupación de que en el acuerdo Unión Europea se pueda ampliar el anexo pero no hay un argumento no hay un procedimiento objetivo por ejemplo yo solicito una marca y la ley me dice cuáles son los requisitos y los recaudos para concederme esa marca es una cuestión jurídica si me la rechazan voy a tribunales y ahí se hace esto no hay una relación no hay un ordenamiento jurídico que me diga este porque bueno se reúne se cree sin embargo los rusos perdieron hace muy poco por el uso de champaña de sus espumosos justamente se les toleró porque pues en ese hílico nadie entendía que les champaña hay hay un panel uno de los pocos creo que es el único el único panel que hubo sobre esto con respecto de la PIL de Europa también lo perdió con respecto de la PIL pero bueno simplemente quiero decirle una cosa lo de China que duplica la producción sí es verdad pero yo precisamente por eso me quedo con la explicación de Aldo con todo respeto de que esto se trata de una política comercial y no me convence la idea de que si si Europa sostiene el sistema dinámico de que se pueden ampliar las zonas cuando el producto es exitoso por ejemplo en la década del 30 no sé cuánto eso según me dijo este testigo de las negociaciones el champán protegido el área la zona protegida el champán era de 10.000 hectáreas ahora son muchísimas más hectáreas entonces ¿cuál es? y respecto del tequila tal vez la conclusión es que no haya sido un instrumento tan fabuloso como los que nos prometieron y fíjense en otra cosa hay que yo estoy de acuerdo que una región una zona quiera caracterizarse por sus productos pero también acá estamos abordando el tema de otro lado porque somos abogados es hay que darles un derecho de propiedad intelectual de por vida porque usted fíjese que todos los derechos de propiedad intelectual son limitados en el tiempo en cambio la indicación geográfica una vez que se incorporó chau ¿no? ¿que se respetan? sí y otra cosa los pliegos de licitación digamos tiene otro gran inconveniente y es que nosotros tenemos que reconocer indicaciones geográficas que no podemos controlar porque nosotros no controlamos el cumplimiento de los pliegos de condiciones nadie hay un consejo regulador del propio por ejemplo de el queso ollo sola tiene su propio vino de San Rafael denominación de origen claro pero en Argentina yo productor no puedo controlar ni las modificaciones que se hacen al pliego de condiciones o sea cada indicación geográfica implica que existe un pliego de condiciones que regula y un consejo ¿no? que lo controla ¿y es público privado o privado? por ejemplo la Unión la Unión Europea no explica si es público o privado esos consorcios ahora yo soy productor argentino y me modifican el pliego en no sé en cualquier lugar de cualquier pueblo de Italia eso la forma de rotular las etiquetas y yo no puedo controlar sí por eso pero tú vas a producir en Argentina de acuerdo o sea yo lo o sea yo lo veo desde el punto de vista del derecho es interesante y si quieren ya una vez hay una hay una cuestión en lo que se refiere a denominación de origen e indicación geográfica en México no entendí por qué sería un fracaso lo del tequila porque la diferencia fundamental entre indicación geográfica y denominación de origen es que denominación de origen hay un tratado internacional lo dijo Guillermo Lisboa y eso es lo que nos permite a nivel internacional proteger el tequila ahora las indicaciones geográficas de la denominación de origen son muy son muy claras y en México se ha establecido es decir es tequila y se ha hecho una extensión a otra parte del territorio por cuestiones que yo no soy agrónomo pero dicen que las condiciones de tierra son las mismas que de tequila hasta ahí está la cuestión y es una protección me parece que muy efectiva que no se toma en cuenta en ADPIC y en otros tratados internacionales por eso los europeos al incluir las indicaciones geográficas que son un concepto diferente tratan de empujar a los países como los de nosotros para que también se regule y eso es lo que hicieron con el acuerdo de libre comercio Unión Europea y México lo que hicieron los europeos es pagarnos a nosotros para que hiciéramos una ley de indicaciones geográficas porque como no existe un tratado internacional que las proteja ellos pensaban en la reciprocidad internacional y esa es la 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 estrategia que están teniendo a mí me parece que es una cuestión de carácter comercial al final de cuentas No, pero déjame hacer una aclaración antes que yo no digo que teniendo en cuenta la pregunta de Fernando en realidad no tengo la respuesta porque está basado en cuestiones fácticas o sea no sé cuál ha sido desde que Tequila está protegido como una indicación geográfica no ha sido No, por una de la operación de origen Bueno, está bien Bueno, son las distintas categorías de la operación de origen de que está protegida cómo este impactó económicamente la producción de tequila en México subió y entonces fue la éxito A mí me parece que es buena también puede puede haber otros motivos para que suban no sé marketing o sea estamos seguros que puede no se fabrica Ana ahí me parece que ha sido buena la protección de Lidua hace unos cuantos años en forma muy orgullosa los sudamericanos decían que habían producido el tequila allá y que lo iban a comercializar y México nos paró diciendo ay señores esto no no es tequila la denominación de origen la tenemos nosotros pero si vamos al caso doctor y volviendo al tema de Mercosur si me permite porque la verdad no me gustaría irme sin saber qué pasó con la stevia paraguaya yo veo mi stevia por todos lados industrializada aquí en México y la stevia la stevia la stevia rebaudiana es paraguaya el KGE es paraguayo entonces ahí somos demasiado dinámicos entonces los paraguayos que nos abrimos a otros territorios y perdimos la batalla de la indicación geográfica de nuestra stevia rebaudiana no es que no es nada es que no es nada pero entonces entrando un poco en esta cuestión del tequila pues yo también voy a reclamar mi stevia no pero estamos hablando de denominación de origen yo sé yo sé no 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 sé si hay algún lo que quiero tratar de decir nada más es que depende del poderío de cada país doctor porque a nosotros no nos dio con qué yo propongo lo siguiente discutamos cualquier cosa pero tequila porque estamos en México y todavía estamos nos vamos a quedar varios días más por favor el tequila está muy bien protegido una última pregunta nada más si quiere una última pregunta si ya va a terminar para ya terminar doctor nos preguntaban nada más que cuál ha sido la experiencia en el Mercosur sobre el protocolo de Madrid porque hay una de las personas del público dice que aquí en México no se ha usado mucho porque resulta más caro que hacer registros nacionales en Argentina bueno el compromiso justamente porque hay en la Unión Europea porque hay países que no lo no lo implementaron pero yo no puedo hablar porque la Argentina no se implementó y hay una oposición férrea de los abogados este porque hoy el trámite se inicia comienza tramita la verdad que funciona muy bien este a nivel a nivel local pero no no podría responderlo me encantaría responderlo pero no porque la Argentina no tengo experiencia no sé si Marta tiene algo que aportar respecto a Brasil acaba de realmente incorporar el protocolo en Madrid y para la mayoría de los doctrinarios catedráticos brasileros pues sí va a acelerar el trámite de muchas cosas y es como que por fin se logró etcétera etcétera eso es lo que puedo decir respecto a Brasil o sea es como que se ganó que se va a ganar algo es un punto a favor claro lo que hace el protocolo de Madrid es simplificar el trámite o sea es como el PCT en materia de patentes o sea no crea una marca internacional ojo sino que simplifica el trámite siempre va a haber un trámite nacional pero bueno hay hay distintos motivos por los cuales determinados países han decidido no adherir no Paco primero quería aclarar a ver nadie discute el valor de la denominación de origen lo que estamos discutiendo en el acuerdo Unión Europea Mercosur una serie de denominaciones ¿no es cierto? que han sido difundidas a ver el queso Roquefort ahora se acordaron de que el queso Roquefort es de Roquefort y pueden hacer no sé mi bisabuelo como insumiría en Argentina el queso Roquefort a eso vamos eso es un poco el límite comercial eso más allá por supuesto de que es valioso y que trae estas discusiones aunque también trae su forma de ¿no es cierto? yo a mis alumnos yo reivindico para el derecho agrario enseñar denominación de origen porque son para productos agrarios en definitiva entonces cuando uno le tiene que ejemplificar le dice el champán ¿cómo el champán? igual hay que hacerlo en champán en Francia el coñac ¿no es cierto? el como se llama el gelé ahora claro el champán ¿se puede denominar simplemente un espumoso? en la Argentina para el respetado es espumoso y en España es cava pero cualquier consumidor de Argentina compra champán por más que diga porque si el champán con denominación de origen valdría tanto en Argentina o en francés o en francés casi absurdo no dice champán más todos compran champán lo mismo que el gelé el gelé español es grande y todos compran gelé porque ya se han se han generalizado a eso ¿no? hay varias hay una cuestión más primero una cuestión una menos más anecdótica ¿no? está la denominación de origen de vinos de la Rioja España que además son y nuestro expresidente Mene de la Rioja y entró a exportar vino la Rioja la verdad que es provincia de la Rioja y los españoles estaban malísimos que no ha hecho esto Mene ¿no? este Mene ahora la diferencia perdón Aldo la diferencia de lo que está haciendo el acento es en la cuestión cultural claro dijo señores mis abuelos trajeron eso ¿de quién es el vino? de los abuelos que llegaron a Argentina ese es el problema sí no, no está bien pero eso no, eso es una trampa ahora quiero decir no, pero para para poner un poco parece ¿no? no es que quiera yo encuadrarlo pero la denominación de origen es una denominación geográfica ¿no es cierto? y ese lugar geográfico evoca una calidad no, evoca un lugar ojo aquí hay una cosa bien interesante y la cultura la elaboración etcétera esos son los protocolos te aclaro algo porque porque el punto justamente das el clavo en un aspecto decidieron en los años veintes no volver a evocar la el nombre calidad porque eso es subjetivo lo único que sí se puede probar es el origen el origen bueno pero y entonces pero es geográfico quiero decir con esto porque totalmente porque hay un por empezar no sé el tequila si es geográfico pero puede ser totalmente donde hay un lugar tequila listo entonces puede ser y el geográfico incluso para mí plantea la cuestión que dijo Guillermo realmente le podés poner plazo o no pero tiene que ser geográfico y en Argentina lo que está sucediendo Chile una bodega con Chey Toro que es la más grande registra la marca de vinos Patagonia y la registra también en la Unión Europea en Estados Unidos como marca claro ojo no como indicación geográfica pero que pasa en Argentina está la indicación geográfica Patagonia pero no la ha inscribido en otro lado ahora ¿qué puede más la indicación geográfica o la marca? claro pero ¿qué pasa? los bodegueros argentinos están con el problema de que ven que le ha subido el valor y si ellos mandan a otra marca vinos de la Patagonia te pongo otro ejemplo aquí hay un registro pero no hay ninguna duda que no son vinos producidos en la Patagonia porque Chile no tiene vino producido en la Patagonia de acuerdo aquí en México aquí en México pero no tiene vino en la Patagonia porque en el sur perdón sí aquí en México Aldo hay un ejemplo también en ese sentido está vigente es un pleito que está por empezar un productor de Chihuahua registró la marca colectiva vinos de Chihuahua para explotarlo a él ¿no? y entonces ahora si se crea es decir es una especie de apropiación de marca y entonces claro al no haber indicaciones geográficas ya se empezaron a dar cuenta que sí tiene sentido empezar a encontrar no, no, está bien está bien pero fíjate que Guillermo habla de 300 y pico de indicaciones geográficas europeas que tiene muchas más para nosotros vamos a salir perdón Paco quiero hacer una aclaración por lo que vos dijiste que se cuida desde el año 20 y no habla de calidad no dudo que no sea así yo te digo lo que dice el TRIPS el TRIPS define que es una indicación geográfica y dice a los efectos de los dispuestos en el presente acuerdo indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un miembro o de una región o localidad de ese territorio cuando determinada calidad reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico respecto del caso que citó de La Rioja quiero decirte que tampoco es así La Rioja se presentó el consorcio de La Rioja perdió el juicio en Argentina y eso provocó arduas negociaciones y se decidió políticamente no jurídicamente como con Rusia se decidió que en la Argentina no en el resto de los países del Mercosur se puede usar los vinos de La Rioja utilizar la denominación de origen La Rioja Argentina hubo otro caso de vino toro el vino toro es un vino muy popular en la Argentina del siglo XIX que es una una bodega que en el año 1867 fundaron un suizo que es Gargantini que es famoso después el famoso bodega del argentino y un italiano que es Geol y a partir de ese momento empezaron a fabricar el vino toro que el 60% de ese vino es vino común y se vende generalmente en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires entonces el arreglo hay una excepción permanente para la Argentina y es que en el caso del vino toro se puede utilizar o sea España que tiene una indicación geográfica vino toro reconoció en el anexo 2 ustedes van a ver que está toro pero con una una con una nota al pie de página que dice que no lo reivindica para Argentina eso aprovecho otra cosa si quieren porque por ahí les interesa leer el tratado y los anexos el tratado es muy importante las notas al pie de página porque claro vieron la letra chiquita de los compañeros seguros me gustaría preguntarte de las 220 que la Unión Europea de las 220 que la Unión Europea reconoce ya ya no van a echar vamos te lo paso lo tengo pero no lo tengo acá ¿cuántas agarruras? ¿cuántas agarruras? por favor ya terminamos ¿cómo no? para vos que no tiene ¿qué edad te vamos a dar por terminado muchísimas gracias 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 el departamento técnico que lo veo muy sonriente lo veo por primera vez gracias muchas gracias la verdad y el septiembre y el septiembre